29 de agosto, día del gamer. ¿Qué tal banda gamer? ¿Cómo están? Un saludo, Toño Hernández desde YouGamers Tech. Pues más que nada les quisiera felicitar porque todo lo que he escuchado y ya leí, ya me informé, es cierto, hoy 29 de agosto es nuestro día gamers, es día del gamer. Sí, día del gamer, lo escucharon bien, nosotros también tenemos nuestro día. Justamente ayer fue el día de los abuelos, y qué mejor que el día siguiente es el día de los gamers. Suena un poco confuso, pero sí, día del gamer. ¿Por qué día del gamer? Bueno, esto nació desde el 2008, si mal no tengo entendido, 2008 desde España, por muchas revistas, muchas personas, que empezaron a meter todo esto de la industria del videojuego. Y pues más que nada, no es simple y sencillamente para los, o sea, nada más por decir gamers, y todo el mundo sabemos qué quiere decir la palabra gamer, es un jugador. De videojuegos, los que sean, Candy Crush, no cuenta, eh, no cuenta. Bueno, videojuegos, seas de la vieja escuela, seas de la nueva escuela, independiente tengas la plataforma que tengas, disfruta, porque un gamer es alguien que busca retos. Alguien que busca superarse, y alguien que busca siempre estar en continuo crecimiento, ¿sí? A lo mejor se va a escuchar muy, ¡ay, un gamer con crecimiento! Nos gustan los retos, y eso es bueno para los gamers. Vanda, un saludo, cuídense mucho, y pues bueno, sigan disfrutando este viernes, yo lo voy a disfrutar, aquí tengo todas mis consolas, bueno, iba a jugar, tengo The Wii, The 360, Play 3, de este lado iba a jugar el de One Piece, algunos de Cubo, algunos de Cubo. Voy a ver qué juego, porque hay que disfrutar el día gamer jugando, jugando videojuegos, obviamente. Y pues bueno, ahorita vamos, digo, un sábado, un viernes por la noche jugando videojuegos, ¿qué mejor manera de pasarlo? En fin, Vanda Gamer, cuídense mucho, feliz día del gamer. Si quieren, si gustan, hagan palomitas, inviten a su novio, a su novia, a su pareja, a quien quieran, a sus amigos. Juegan videojuegos, es sano, no hacen bici en tanto. A menos de que sea Mario Kart 8, no sé qué me va a mandar, cuídense mucho, un saludo. Saludos de 8 bits para todos. Bye.